La cuestión de Cristina empoderando a alguien, ¿no es mejor que Cristina siendo candidata? Mirá, yo te voy a decir una cosa, no entremos en tantos detalles de la personalidad de Cristina. Hoy en la Argentina la persona que tiene capacidad de liderar un proceso que ponga freno a este sangrado de la economía y de la sociedad argentina se llama Cristina Fernández de Quinta. Vos dale mil vueltas, ella puede tener muchos problemas, pero no hay quien le pueda poner freno a esto. Los que de alguna manera no quieren sumarse porque hablan que es del pasado porque no quieren competir o porque están más cerca de los intereses de Macri, eso no requiere de mucho análisis. Cristina representa la figura más importante de la oposición. Si los otros por ocupar un espacio de tipo particular, sectorial, como hacen los trosco habitualmente, está todo mal, para que ellos estén, tiene que estar todo mal. Bueno, si esa es la posición de los sectores que integran el campo popular y las discusiones que tienen, estamos listos. Muy contentos.